Me lo sé de memoria. Primero pasa el rey Langmanco, después el rubio, y por último se va pintado de negro. Con que me traigan un rifle tengo más que suficiente. Pero ¿por qué será que los reyes magos siempre nos traen lo que les gusta a los padres? Mamá, ¿has puesto la radio? Me olvido. Claro, como a ti no te interesa el rifle que dan de trono.